Y ahora sí, denle la bienvenida, muchachos. ¡Bravo, bravo! ¡Ven, ven, ven! Espérate, espérate. ¡No hay mi pana, no hay mi pana! ¡Soy la Leona! Ver a Jenny en exatlón era mi tashimi. Era tu tashimi. Era mi tashimi. La verdad es que estamos muy orgullosos de ti, querida Jenny, porque representaste a mucha gente, pero nosotros en Venga la Alegría nos sentíamos representados por ti, por supuesto. La verdad es que me siento muy contenta ir a participar con personas de alto nivel. O sea, yo dije, me salgo de mi zona de confort y voy. La verdad, yo no sé si iba a ser un papel bueno o malo, hice algunos puntos, algunos no, pero me divertí y la experiencia la volvería a representar. Pero los fans leones se quedaron contentos. Ya sé. Todos te apoyaron, incluso en los momentos de tensión, porque hubo momentos de tensión en cuanto a la convivencia, ¿sí o no? Bueno, así. Mira, la verdad, estamos muy vulnerables. Lo que pasa fuera del circuito, obviamente, estás con personas que no conoces, que no son tu familia, que no son tus amigos, todo el mundo tenemos un carácter diferente. Y la verdad, uno dice cosas, pues bueno, que te enojas en el momento. Sí, la neta. Pero la verdad, todo el mundo nos platicamos después, somos como hermanos, todo el mundo felices y muy contentas. Eso es todo. Me dices que vienes toda rayada, toda tranqueada. Tengo toda, vengo toda con cicatrices. ¿No se deja la piel? No, 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 no sabes de qué manera. No, por eso me tapé las piernas, Capi. Traigo una cicatriz de acá, acá. ¿Se me ayuda? No, no, no. También trae un champiñón. No, 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 trae un champiñón acá. De las playas del hexatlón. Pero bueno, un buen bronceadazo, eso sí. Sí, sí. Hubo momentos que probablemente nunca podemos ver, amigos, pero me estaba contando que en una competencia se le salieron mis aires. Le voy a hablar a Alex Irvente. Se le salieron. Le bajó el traje de baño en una competencia. Alex Irvente estuvo ahí, exactamente. ¿Te conoce ya así? Exactamente, me conoce todo, se me rompió el traje de baño, yo andaba así, yo no sabía qué hacer, yo me tapaba con mis manos, no sabía si ponerme lodo y seguir. Preferiste no seguir. En ese punto sí preferiste no seguir. Oye, el famoso festejo del split que se hizo conocido en el Sin Palabras, ¿no te raspaba también tus piernitas ahí en las playas? Sí, y lo pude hacer dos veces nada más porque cuando me lesioné ya no podía abrir, ya no me podía estirar. Ya después lo cambiaste por un como tiranosaurio. Claro, no, era así, de que me daba aire. ¿Me lo puedes enseñar? ¿Me lo puedes enseñar, por favor? ¿Cómo era? Claro. Al revés era como que te das aire y regresas el pelo. Eso. Eso. Está bueno, está bueno. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Pues de los hombres, yo pienso que Ludo Ever, y de las niñas, Mati o Meli. ¿Qué le dices a la gente, no solo a la que te apoyó, porque hubo mucha gente que te apoyó, pero que de pronto dicen, ¡Ay, César, Jenny, sí, está bien fácil el Exatlón! Y no pudo. La verdad, les voy a decir algo, es muy fácil criticar, es muy fácil decir detrás de la pantalla, estar en tu cama. Sí, yo también decía, ¡Ay, bueno, pues nada más pasa en el circuito! No, señores, por eso en este momento dije, yo quiero ir a ver, a salir de mi zona de confort. Está muy difícil lo que pasa dentro y fuera, tanto psicológico, tanto físicamente, el no comer... La comida. Ocho horas bajo el sol. Los olores. Los olores, el no bañarte. No, en verdad es una experiencia increíble, pero sí les puedo decir que está muy difícil. O sea, lo que se ve no es lo que... Pues, o sea, lo que... Por eso, usted en casa no se puede perder, ya lo sabe, en punto de las 7.30 a la noche, Exatlón a través de Azteca 1. A ver, ayúdanos con eso. Y apóyeme a mis rojitos, por favor. Sí, claro, por supuesto. ¡Nos amo! Por supuesto. Oye, ahorita nos platicas afuera de cámaras, ¿cómo estuvo el reencuentro con tu novio, por favor? Ay, sí, muy cladrísimo. Y los que también estaba extraño y extraño. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!